Y llega el momento de hablar de uno de esos temas que nos toca y a veces, aunque lo veamos lejano, nos puede tocar muy de cerca. Hablamos de la donación de médula ósea. Tenemos con nosotros a dos voluntarias de Albacete con la donación de médula ósea. Concretamente estamos con Paqui García, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y también con Alma Ramírez. Hola, buenos días. Bueno, soy voluntaria. Estábamos aquí hablando un poquito antes de comenzar que justamente estamos en una época en que la gente no tiene información y por lo tanto no tiene claro qué es ser donante de médula ósea. Pues sí. Vamos a aclararlo para comenzar la entrevista. Sí, la mayoría de la gente tiene la idea que una donación de médula ósea va a implicar que le pinchan en la columna cuando esto no es así. En la mayoría de casos simplemente es una donación parecida a la extracción de plaquetas, por ejemplo, o plasma, que te conectan a una máquina que es la que filtra las células que necesita y el resto siguen en tu cuerpo. Eso no supone peligro ninguno para la persona donante y tienes la oportunidad de hacer un beneficio muy grande a personas que tienen en peligro su vida. Sí, pero hablábamos de que, por ejemplo, ser donante no es que ya directamente has donado la médula ósea, ¿no? No. Para hacerte donante de médula ósea a ti lo que hacen es hacerte una analítica y con eso miran tu genética para ver si eres compatible con algún enfermo. Eso no es donar médula ósea, eso es hacerte donante de médula. Si te llaman en un futuro, que es muy difícil porque lo que comentábamos antes, que en España, por ejemplo, de 40.000 donantes solo uno donará, si te llaman entonces ya empiezas a hacerte una serie de pruebas médicas para saber que estás bien, para saber la compatibilidad que tienes con ese enfermo y ya todo el proceso sigue para adelante. Hablabas de que a más números mayor porcentaje, pero que, por ejemplo, en España hay un porcentaje muy bajo de donantes que puedan ser compatibles en comparación a la gente que sufre de leucemia. Sí, en España solo el 0,3% de la población es donante de médula ósea y en España a la vez se diagnostican 5.000 casos de leucemias al año, 7.000 de linfomas y otras muchas enfermedades relacionadas con la sangre que van a derivar en una donación de médula ósea. Cuanto más números de donantes, más posibilidades para esas personas de encontrar su compatibilidad. Además, me gustaría recalcar que la mitad de todos esos diagnósticos de leucemia son niños. Entonces, una cosa que es tan sencilla y tan fácil, no hay que tener miedo ni desconocimiento. Porque hay una cosa que a lo mejor la mitad de la gente no lo sabe y es que la médula ósea se puede donar, pero se regenera. Además, nosotros mismos, yo doy una médula ósea, mi médula ósea, pero la mía se me regenera y a la vez, con esa, hay posibilidad de ayudar a un enfermo, ¿verdad? Exactamente, se te regenera 100%, no hay ningún tipo de peligro. O sea, es una cosa que además, de hecho, por eso te hacen pruebas médicas para saber que tú también estás bien. Durante la donación por aféresis, que es cuando te sacan sangre de un brazo, lo que explicaba antes Alma, filtran la sangre y te la vuelven a poner en el otro brazo, a ti continuamente te están inyectando, vamos a ver, como sueros para que tú no pierdas absolutamente nada. De hecho, bueno, la médula se te regenera sola, sin necesidad de ningún tipo de medicamento. ¿Existe libertad absoluta para una vez que te has hecho donante de médula cuando te llaman y llega el momento por lo que sea, porque eres compatible y te echas para atrás decir que no? Existe esa posibilidad, pero es un compromiso, ¿vale? Tú adquieres el compromiso de salvar una vida en caso de que te necesiten. Yo creo que todo el mundo que lo hace, al final será donante. También es muy importante que los datos en el registro estén actualizados. Entonces, si cambias de número de teléfono, si cambias de dirección, lo que sea, es bueno actualizarlo. Llamar a Fundación Carreras, que es quien gestiona en este caso los datos personales de los donantes, llamar y actualizar los datos. ¿Sería el miedo el principal factor? Porque la gente quizá le da más repulsa a serse donante, aparte de la información, porque obviamente información falta. Vosotras me comentabais que vosotras no tenéis ningún tipo de ayuda. O sea, que eso es una página web aquí en Albacete que todo lo que se ha hecho lo coméis vosotras, ¿no? Sí, nosotras, desde nuestra experiencia, desde la información que nosotras tenemos a través de la Fundación Carreras y al hecho de hacernos donantes, pues hemos visto eso, que entre nuestro entorno existía ese miedo. Y empezando por nuestro entorno y queriéndolo extender más, pues por eso estamos aquí. O sea, que sería el miedo más o menos el primer factor. Bueno, hay un caso muy llamativo en redes sociales, porque ahora es la herramienta quizás que más se utiliza. Es el caso viral de Pablo Raez, el malagueño que ha conmovidado a millones de españoles y que ha generado que mucha gente se haga donante de médula ósea. ¿Vosotras seguís de cerca estos casos? Sí, nosotras en nuestra página de Facebook de Albacete con la donación de médula ósea compartimos su caso, pero compartimos el de otros muchos más que no son tan conocidos. Lo bueno de que el caso de Pablo sea tan conocido es que llega la información correcta a muchas más personas. De hecho, ha conseguido que muchas más personas se hagan donantes de médula ósea. ¿Cuántos voluntarios es aquí en Albacete? Bueno, aquí en Albacete somos cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿No tenéis una sede ni nada? No, no, no tenemos sede, simplemente a través de Facebook y a través de nuestro correo electrónico pueden contactar con nosotros y a través de ahí podemos ayudarles en la medida de lo posible. Y estáis siempre cooperando con los médicos del SESCAM, digamos, ¿no? Más bien al revés. Ellos, el coordinador de trasplantes de aquí de Albacete nos ha facilitado muchísima información, muchísimos folletos, cuando hemos hecho jornadas en la universidad, que estuvimos haciendo el año pasado, cuando el Día Mundial del Donante de Médula Ósea también estuvimos en Altozano repartiendo. Más bien nos ayudan ellos a nosotras. Pero nosotras estamos disponibles para cualquier evento que necesiten, para ir a cualquier sitio y contar lo que nosotras modestamente sabemos y podemos. Porque me decís que no sé ni ninguna organización ni ninguna asociación, con lo cual un aporte económico no lo recibís vosotras. En el caso de que alguien quiera aportar económicamente algo sería directamente a la Fundación Carreras, que es lo que hablabais, ¿no? Sí, nosotros no recogemos ningún tipo de fondos, simplemente lo que queremos es transmitir información. Entonces, quien quiera hacer un aporte económico, directamente a Fundación Carreras, que ellos sí que lo hacen, dedican a investigación y a mejorar tratamientos, pero nosotros directamente no. Desde aquí vamos a hacer un llamamiento, porque sois cuatro voluntarios aquí en Albacete, pero hacemos un llamamiento a imprentas, a cualquier empresa que quiera aportaros algo a los voluntarios, porque por ejemplo, las mismas camisetas, los folletos, si necesitáis fotocopias, todo lo hacéis vosotros en vuestro dinero y de vuestro aporte económico. Con lo cual yo creo que desde aquí hacer ese llamamiento, porque es un tema muy importante y quizás hasta que no te toca de cerca no llegas a saber lo que es vivirlo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a las dos, a Alma, a Paqui, por estar con nosotros. Vamos a dejar también esta página web, este email, para que vosotras también postéis contacto con la gente que nos está viendo y desde aquí se quiera poner en contacto con vosotras, que es albaceteconlamédula.gmail.com albaceteconlamédula.gmail.com Ahí pueden ponerse en contacto con Paqui, con Alma, con otros voluntarios más, para exponer vuestro caso y recibir también cualquier ayuda por parte de vuestra. Muchísimas gracias por la información, que yo creo que es importante el tenerla y sobre todo el explicarla a la gente, que pierdan ese miedo, ¿verdad? Estamos seguros que quien sepa realmente lo que es una donación de médula ósea, se hará donante de médula ósea. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte, chicas.